Venga, ala ¿Quién te ha pensado Alfredo? ¿Eh? ¿Qué pensamos mejor y no? ¿Qué pensamos equivocados en vez de a la derecha que hemos llegado? ¿Era la negra? La roja, la Megabalance Ah, esa era la negra No, no, es que esa es chunga Esa va a ser otro puente de madera Ah, la roja que es la que me he metido yo Sí, la que nos hemos equivocados Digo, vamos a seguir a la conglady Esta es roja Y cuando ya vamos a empezar a pedar Digo, uy, me parece que se va para el puente chunga Y yo decía, mis toboganes, ¿dónde están mis toboganes? Que estos son tus piedras Venga, va Subimos ahora, ¿vale? Cuidadito, ¿eh? Sí ¿Viene algún coche? No, puede venir Es la roja, ¿eh? O sea que vamos Mira, ¿ves? Ruta 66 Pero pone también de eso, ¿eh? Demasiado a la derecha Sí, pero es la que habéis hecho antes No, 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 no Gracias.